¡Suscríbete al canal! 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 así blojas y cabrón con un poquito más y así caminando hola chavales bueno mañana yo creo que grabamos un poco que vergüenza de blog vergüenza de blog estamos listos ahora haciendo preguntas sobre qué piensa la gente de ciudad jugaritos chao 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 Bueno, pues le puse unas preguntitas, no sé si tenga tiempo. Son ustedes que, no, ya estoy grabando, pero no sé qué piensa de la ciudad, si la hace como tranquila, o no, si está muy segura, como se la ha hecho. No, pues en realidad no creo que sea muy tranquila, nada más es como de apariencia, porque siguen habiendo muchos asaltos, hay secuestros, hay mucha delincuencia, ya están cobrando derecho de piso en muchos lugares, entonces, segura, muy tranquila. Como que en apariencia sí, pero... Sí, porque es turístico y piensa que uno que está tan... Oye, Felipe, ¿y usted si le dice Ciudad Juárez qué se le viene a la cabeza? Pues muere. Sí, mujeres, es lo que... Ah, ¿y si usted se iría a Ciudad Juárez o le da un poco de miedo? No, 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 me gustaría vivir en Ciudad Juárez. ¿No le gustaría así ni de visita ni nada? No, no, no. ¿Ni para cruzarse al paso? No, no. ¿Nada? No, no. Ok, está bien, muchas gracias, muy amable, muy amable. Aquí estamos tachadísimos, eh. Tachadísimos estamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, es oficial, buenas tardes. Sí, escupe, ¿usted cómo es el hecho de seguro la ciudad? ¿Cree que está tranquila? ¿Cree que es pasar con seguridad? ¿O cómo se le hace la ciudad? Sí, ahí es que ahorita tenemos todo lo que se forma. Está bien desguardado. Ok, qué bueno. Y por ejemplo, ¿qué lugares cree que no debería ir la gente? Por ejemplo, un turista. Lo que son las colonias aledañas. Si se le llega a usted ciudad Juárez, ¿qué se le viene a la cabeza? Ah, ya, bueno, las opiniones son a través de comunicación social por parte de la Secretaría de Ciudad Ciudadana. Ah, ok. Nosotros, este, que son opiniones personales, cuando tenemos el uniforme y estamos trabajando, no podemos almas. Ah, ok, no puede decir nada sobre la ciudad. Sí, pero sería en forma personal y en forma personal solamente cuando esté fuera de trabajo. Ah, ok. ¿Le gustaría ir? ¿Le gustaría visitar la ciudad? Claro que sí, todos los estados del país. Ah, qué bueno. Y también para cruzar a Estados Unidos, ¿no? Pues tal lado está el espacio. Primero la ciudad, bueno, la República, después ya vemos por allá, ¿no? Ah, qué bueno. Muchas gracias, muy amable. Hasta buen día. Hola, bueno, escupe, ¿tienes un momentito? ¿Están ocupados? Ah, estamos ocupados. Hola, buenas tardes. ¿Le puedo hacer unas preguntitas? ¿Está ocupada así? ¿Lo doy con la cámara? ¿No hay problema? No, escupe, le quería preguntar sobre la seguridad de la ciudad. ¿Piensa que es seguro, que está algo violento? ¿Cómo es el hecho de la ciudad aquí? ¿Aquí? Sí, aquí en la ciudad en general. Pues a mí me parece que ha mejorado mucho la cuestión del asunto. Ah, ok. ¿Antes estaba como que más inseguro? ¿O cómo era antes? Pues, me parece que sí ha estado más seguro hoy. Ok. Siempre ha sido insegura, pero antes no se daba a conocer la información. Ok. O sea, antes era más desinformación o más lo que el gobierno que iba a escuchar. ¿Qué es lo que me viene en la cabeza? Ciudad Juárez, se me viene a la cabeza justo eso. Pues, angustia, terror, inseguridad. Ok. Este, terrible. Ok. No le gustaría ir a Ciudad Juárez ni visita. O sea, a las 3 de la tarde llegaba como a 45. Muchas gracias, soy muy amable. Te hagan buen día. Quiero preguntarle a alguien de las tiendas, tete. ¿Qué onda, cariñolito? Oye, disculpa, ¿te pones unas preguntitas, viejo, o te has ocupado? Es para un video, ¿no tienes problema? Arre, oye, loco, ¿cómo se ha dicho a ti la seguridad aquí de la ciudad, güey? ¿Crees que está tranquilo, crees que está seguro, inseguro? ¿Cómo se te ha hecho, güey? ¿Está tranquilo? ¿Tranquilo? ¿Cuando sigas viviendo aquí o siempre a la ciudad de aquí de la ciudad? Sí, siempre, sí. Sí, siempre. Antes no te han dicho a tu papá que está más inseguro o más seguro, no te han dicho nada, ¿soberdad? No. Y por ejemplo, si te digo a Ciudad Juárez, ¿qué es que te viene en la cabeza? No, no. Nada, no, no, nada, ya. Ok, gracias, hermano. Te voy. Hola, buenas tardes, ¿quién te hagan un momentito estando ocupados? ¿Tienen tiempo? Sí, ¿es mucho? No, hay durado un minutito, dos minutos. Ah, ok, a ver, ¿qué pasó? Pues quería preguntar más o menos cómo se le ha hecho la violencia de la ciudad. ¿Creen que está más seguro, más violento? ¿Cómo se le ha hecho en general? No, la ciudad se ha vuelto más violenta. A lo mejor aquí no se nota mucho porque somos muchos y es muy grande. Ok. En comparación de las poblaciones o de los estados que son más pequeños. Pero de que la hay, está. Ok. Y por ejemplo, ¿cree que antes era más seguro o más inseguro? Antes era más seguro. ¿Más seguro? Sí. Ah, ok. Se ha vuelto más inseguro la ciudad. Ah, ok. ¿Y por qué cree que se ha vuelto más inseguro? ¿Por qué los soldados? Por la corrupción. Ah, ok. Ok, perfecto. Si le digo ciudad fuera, ¿qué se le viene a la cabeza? Pues sí, violencia, pero también mi familia porque viven allá. Ah, ¿en serio? Ah, yo también, yo soy de ciudad fuera. Sí. No se le pregunto. Sí. La ciudad es bonita, pero lo que nos comentaban cuando se hizo. Es que hay zonas en las que no nos metemos y zonas en las que sí andamos. Sí, sí, sí. Y pasa igual aquí, ¿eh? Igual. Hay colonias en las que no te vas a meter y, por ejemplo, aquí en reforma puedes caminar todavía tranquilo. Ok. A ciertas horas. A ciertas horas de la noche también. Ok, por supuesto. Si caminas para allá en la noche, recuerda. Ya. Ok. Sí, por eso ya en la noche no más voy, ¿no? Ajá, así es. Y por ejemplo, el calor, ¿no? Horrible va allá. Sí. Sí. Pero yo prefiero el calor que el frío. Bueno, muchas gracias. Muy mal, le damos un buen día. Gracias. Grande la chavala. Qué grande la señora del estete. ¿Qué ha hecho actualmente la ciudad en estos momentos? Pues yo digo que más inseguro. ¿Más inseguro se le ha hecho? Por ejemplo, antes, ¿cómo se le hacía? ¿Era más seguro o cómo estaba antes? Pues Dios que era más seguro. ¿Más seguro? Sí, que ahorita. Incuencia, mucha inseguridad. Ah, ok. Ya, mucha perfección. Ok. Por ejemplo, aquí, ¿cree que es seguro o que está inseguro? Bueno, pues de día, pues se ve seguro. Ya no sé comentarles. Si le digo Ciudad Juárez, ¿qué se le viene a la cabeza? No. ¿Qué le puedo contestar? No haría nada ni de visita ni nada. No, la verdad no. Así nada, nada. Nada, así no. Ni para cruzar a Estados Unidos ni nada. Tampoco. Ok, muchas gracias. Muy bien, vale. Te hagan un día. Gracias. Hostia puta. Nos tienen como lo peor, tete. Tiene un momentito, está ocupado. No, no. Ok, está bien. Ok. No, no. Ok. No, no. No, no. No, no. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.